Bueno, por último, cuéntame tu encuentro con Fidel, cómo te sentiste, qué te dijo, no sé. Tuviste la oportunidad que muchos quieren tener. Muy emocionada, sí, la verdad es que yo creo que eso es realmente un privilegio. Nos sentimos muy orgullosas de lo que está sucediendo en Chile, y que producto de eso también Fidel hizo la invitación. O sea, esto es el resultado de ese proceso de construcción. También muy orgullosa, y valoramos mucho lo que ha sido Cuba y lo que ha encabezado este proceso revolucionario. Fidel, que para mí, creo que para toda la juventud comunista en Chile, es uno de los liderazgos más importantes en el mundo. Y nada, muy emocionada todavía aquí, como procesando un poco el encuentro con Fidel, y esperando poder transmitir, cuando ya lo procesemos bien, al resto de la juventud y al movimiento, porque creo que claramente todas las reflexiones que haga Fidel, lo que ha hecho a lo largo de la historia y lo que ha señalado ahora actualmente, constituyen realmente un foco, un faro de luz y esperanza para Chile. Gracias. 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 Gracias.